La de Trujillo En 1916, los norteamericanos invadieron RD. Para controlar el territorio, crearon la Guardia Nacional. Trujillo, que trabajaba de capataz en un ingenio, se convierte en militar en 1918 al ingresar a la Guardia Nacional, sirviendo a los norteamericanos. ¿Y no que era muy patriota? Bueno, en 1919, el jefe de Trujillo era el coronel Thorpe, un sádico militar que ordenaba torturas y fusilamientos a todo aquel que protestara contra la presencia de los invasores. Sirviendo a ese ejército, Trujillo empezó a ascender de rango. En 1927, tres años después de la salida de los norteamericanos, ya Trujillo era general. Pero Trujillo tenía aspiraciones políticas, así que se presentó a las elecciones de 1930 siendo el jefe del ejército. Luego de una campaña electoral muy violenta, en la que bandas paramilitares aterrorizaban a la población, los miembros de la Junta Central Electoral, acosados y perseguidos, tuvieron que renunciar en pleno. Los nuevos jueces, sí, adivinaste, proclamaron ganador a Trujillo y es así como se convierte, gracias a un gran fraude, en presidente de la república. En su gobierno, Trujillo solo permitió un partido político, el suyo. Instaló un régimen de terror basado en el espionaje y en la violación de derechos básicos. Libertad de expresión, cero. Libertad de reunión, cero. Pero la forma en que logró dominar el país durante 31 años no fue solo el terror de las fuerzas militares, fue básicamente el control económico. Trujillo se hizo dueño de prácticamente todo. ¿Libra competencia? Tampoco. Vamos a ver. Trujillo llegó rico al poder gracias a la corrupción, porque siendo jefe del ejército, cobraba comisiones en la compra de ropas, alimentos y equipos. Con ese dinero, se convirtió en industrial y comerciante, y cuando llegó a la presidencia, dictó decretos para beneficiarse. Trujillo se adueñó de la producción del país. Fundó empresas monopólicas y hacía que el Congreso dictara leyes que favorecían esas empresas. ¿Cómo así? Por ejemplo, era dueño de la única fábrica de zapatos. Así que hizo que el Congreso dictara una ley prohibiendo que los campesinos anduvieran sin zapatos cuando iban a los pueblos. Todos tenían que comprar zapatos. ¿Quién crees que vendía al Estado las botas de policías y militares? Exactamente. Fundó una compañía de seguros, San Rafael, y promulgó una ley que obligaba a los patronos a asegurar a sus empleados contra accidentes de trabajo. ¿Ya sabes en qué compañía? ¿Verdad? Ajá. Esa misma. Era dueño de la única fábrica de pintura. Así que dictaba disposiciones municipales que obligaban a que la gente pintara todos los años la fachada de su casa. Trujillo puso un matadero industrial para la venta de la carne en la capital y forzó al monopolio. ¿Quién iba a competir bajo aquel terror? O sea, el hombre se aseguraba de que sus negocios fueran un palo. Pero no solo tenía el monopolio de la carne, también controlaba el negocio de la leche, del arroz, de la sal, el aceite y el azúcar. Así que ponía los precios que él quería. Nadie en RD podía tener una empresa comercial o industrial sin compartir sus ganancias con Trujillo o alguno de sus asociados. Además, vendía sus empresas y tierras al Estado al precio que él ponía. Por ejemplo, en diciembre de 1947, vendió al Banco Central la salinera. Aunque no valía ni 200 mil pesos, el banco la compró en casi 3 millones de pesos. En 1950 se adueñó por la fuerza de varias fincas grandes en Pueblo Viejo de Asia y creó una gran hacienda en la que puso guardias para administrarla. También hacía que los precios trabajaran en sus fincas. El pueblo era muy pobre y casi todos los que tenían un trabajo formal eran empleados públicos. Aprovechando esa situación, Trujillo fundó una empresa prestamista destinada a la compra de los sueldos de los empleados públicos con un descuento de un 5%. Cuando un empleado público necesitaba un préstamo, vendía su sueldo a esta empresa a cambio de una porción del mismo. Increíble. O sea, increíble. Trujillo también tenía el monopolio de los prestamistas. Pero eso no es todo. Los empleados públicos estaban obligados por ley a donar el 5% de su salario al Partido Dominicano. No, no. ¿Al Partido Dominicano? Sí, al único partido que existía, que era el de Trujillo. Los empleados del gobierno tenían que darle una parte de su sueldo. Y por ley, la real dictadura. Trujillo sobra el Congreso como se le antojaba, incluso para sus muy particulares rasgos de megalomanía sin límites. Él era loco con las condecoraciones y las lisonjas. Él mismo se proclamó generalísimo y a su hijo de 5 años le dio el rango de disque coronel. En 1932 hizo que el Senado lo declarara benefactor de la patria. Y así poder estar al lado de Duarte, Sánchez y Mella, pues no soportaba que nadie más fuera exaltado si no lo incluía a él. Algunos a su alrededor, conociendo esa obsesión por los honores y la adulación, llegaron a compararlo con Dios. Ya tú sabes, Dios y Trujillo. En 1937 se cambió por ley el nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo. ¿En serio? Sí. Trujillo se puso exagerado en eso de poner nombres a calles, parques y avenidas. Su mamá, su papá, su hijo mayor, su hijo más pequeño, su hija. Todo se llamaba Trujillo, hasta las provincias. ¿Y qué hacía el pueblo ante todo esto? La dictadura controlaba la prensa, así que si vemos los periódicos de la época, no encontraremos más que piropos. La radio tenía a la gente harta, exaltando las maravillas de Trujillo. Pero la realidad era otra. La dictadura siempre tuvo opositores desde el primer día. Y muchos muertos. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado por un grupo de hombres que habían sido cercanos a él. Uno de ellos, el teniente Amado García Guerrero, era miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo. Fue la persona clave, pues dio el aviso a los demás para que le hicieran una emboscada en la carretera cuando iba hacia San Cristóbal. ¡Por fin! Con el ajusticiamiento de Trujillo, la dictadura no cayó de inmediato. Sus hijos y hermanos intentaron seguir con el control del país, pero el pueblo no se lo permitió. Los seis meses que siguieron el 30 de mayo de 1961 fueron un camino de cambio hacia la democracia en los que el pueblo, como protagonista, se lanzó a las calles a conquistar sus derechos. Luego de una larga noche de 31 años, en 1961 fue el año de la libertad. ¡Suscríbete! 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 Gracias.